Muy buenas chicos, bienvenidos al canal, bienvenidos al episodio siguiente de DinoCrisis Seguimos con Regina en el capítulo 9 Donde le dejamos que estamos en la biblioteca del Dr. Keir Aquí exactamente acabó el capítulo final tras escoger las opciones de... Las alternativas, mejor dicho Entre ayudar a Gale o hacer caso a Rick Nosotros escogimos la opción de Gale para... Bueno, ahora pues intentar conseguir las piezas completas del estabilizador y el inicializador Y, oh my god, un dinosaurio, espérate que por aquí no es Espérate, espérate, espérate Por aquí no es Para empezar malamente estamos Bueno, vamos a dar media vuelta, chicos Vamos a... Tenemos que ir otra vez al principio de todo A la zona de 3 Para, bueno, coger estas piezas, ¿no? Las piezas completas del estabilizador Y el inicializador Con lo cual, vamos a ello Por aquí Bueno, digamos que esta zona, lo comenté Es algo más difícil escoger esta opción La opción de Gale, pero Compensa más, compensa más Porque las piezas se consiguen mucho antes Y más fácil, chicos ¿Vale? La única dificultad es esta Que todos los pasillos, pues, están llenos de estos... De estos cabrones Estos medios mierdas de dinosaurios Pero bueno Si sois un poco hábiles, pues, podéis esquivarlos fácilmente Sin problemas, ¿no? Si hay espacios pequeños Pues, darle plomo Y ya está Plomo y más plomo Con lo cual, vamos a entrar aquí Porque aquí hay algo Algo muy épico Algo muy poderoso Algo súper importante Que es esto Una pieza de lanzagranadas Una mejora Con esta mejora Digamos que el lanzagranadas Pues, puede disparar tres veces Antes de recargar ¿Vale? Si no la equipamos Pues, cada disparo Regina, digamos Recargaría el arma ¿Vale? Pero con esta mejora, pues, no Lanzamos tres granadas Seguidas Y ya, pues, recarga Con lo cual, imaginaros La ventaja de esto, ¿no? Equipada queda Perfecto Muy bien Sigamos Esta sala Dejarla de lado Ya sé que no la hemos Examinado a fondo De hecho, es la primera vez Que entramos aquí Pero esta sala Digamos que es para Venir solamente Cuando escogemos La opción de Rick En vez de Gale Pues, este es el momento Perfecto para entrar aquí Cuando escogemos La opción de Rick Chicos Vale, cogemos esta clavija A ver ¿Qué tiene esto? Mi única preocupación Respecto al nuevo generador Es el estabilizador Funciona perfectamente Under nominal condiciones Pero Es todavía un problema Under ciertas condiciones Mira Con el budget Generoso Persona Y las instalaciones A tu disposición ¿No deberías Poder solucionar ese problema? Una vez La control completa Se establece Líderamente Tendremos El poder De un dios A nuestra disposición Y Todo serán Si Coopieras Conmigo El poder De un dios ¿Cómo Puedo Refrutar? Vaya Esto es para Sacar una clave Una clave Que no se si es la que va Introducida aquí Dentro Pero dado que este Mecanismo No hace falta Utilizarlo Porque como veis No tenemos el disco Proyecto Porque no escogimos La opción correcta Que en este caso Sería la opción De ayudar a Rick No está ¿Verdad? No No Bueno pues Esto lo dejamos Como si Antes Porque no No vale para nada ¿Vale? Tenemos que tener El disco este Y este disco Solamente Nos lo ofrece Rick Si le damos A su opción A su alternativa Lo cual pues No se puede hacer nada Chicos Así que Vámonos Echando hostias Hacia atrás Vale A ver Una cosa importante Si quiero comentar Porque esto Quizás Si tenéis que hacerlo Si escogéis la opción De Rick Es Meter aquí un código Para Reescribir Los datos De la tarjeta Que tenemos Para que se iran Con las huellas Del Dr. Kirk Chicos Con esta tarjeta Pues Al escoger La opción de Rick Tendríamos que Coger las huellas Del Dr. Kirk Con el objeto este El recoge huellas Y ya pues aquí Meter la tarjeta Meter un código Que no se cual es Ahora mismo Sinceramente Creo que es 78 114 O algo así Pero En fin Como ya no es Necesario hacerlo En nuestro caso Pues Eso que nos ahorramos De meter ese código Vale Vamos a lo directo Y ya está Otro dinosaurio A ver A ver Don Dino Vaya eso está La mierda Por aquí Hostias Hostias Que son dos Tío Hostia Aquí si Había que repartir Un poco de plomo De plomo rico Tío 20 balas No Vamos a coger Esto Tomar Inyección letal Me cago en la puta Encima fallas Quita ¿De dónde disparas? ¿Será puta? ¿De dónde disparas? Regina Me cago en la hostia No Vale Por aquí Por aquí Por aquí Por aquí Vale 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 Hemos gastado Dos Muy mal Joder ¿Habéis visto La mala puntería Que tiene? Joder Que mierda De puntería Tío Me cago en todo Hostia Lo persigue La mala bestia Esta Tranquilo 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 No quiero jugar contigo Majete Ahí te quedas Nada Cómete a él Que está ahí Que se ni siente Ni padece Hay otro tío Joder Joder Ahí está Venga Ven Hostia Puta Tío Nada Nada Toma A dormir ¿Tú qué? ¿También tienes envidia? Toma Otro pa' ti Ala Un encima de otro Ahí Venga Y porque no hay un tercero Si no Los ponga en los tres Pa' que hagan un trío Los hijoputas Bueno Vale Hemos gastado cinco Venenos Joder En un momento tío En un momentico Hostia puta Bueno Vamos a ver Aquí sigue nuestro Compañero Rex El cabezudo De Rex La mala bestia De Rex Pero ahí se va a quedar Por aquí Vale Vamos a coger esto Que es sedante Vamos a ver ¿Con qué se puede combinar esto? Con nada Vamos a ver ¿Cuántas clavijas tenemos? Dos ¿Se puede abrir esta caja? No Hace falta una más Puta mierda tío Y esta Si se puede abrir Vale A ver Pues 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 No se yo si con esto Que nos dan aquí Podemos sacar otro Veneno letal más Pero Vamos a intentarlo Chicos Vamos a intentarlo Vamos a mezclar Los sedantes que tenemos Con estas cosas A ver si podemos sacar el El veneno letal Vamos a ver Aunque lo dudo mucho Pero En fin Por intentarlo No Es que no Es que no se puede sacar Ni el El penúltimo tío Vaya puta mierda Y el sedante fuerte más Joder A ver Que sale Bien Sedante ligero más Más No quiero este No quiero esta puta mierda Tío Sedante medio A ver Nada Sedante medio más Es que esto Estas mezclas son muy Muy lentas Con los homoestáticos Y con los botiquines Es más efectivo Es más efectivo Mezclar esto Con los sedantes O con los multiplicadores Por ejemplo También es una buena opción Pero En fin Bueno Sacamos ahí Por lo menos Algo de provecho Un sedante medio más Bueno Nada Sigamos Chicos Porque no se puede hacer más Por aquí A ver Aquí atrás No sé si sería algo Aquí estamos Vamos Empuja ahí Venga Tú puedes Que estás cuadrada Regina No quiero guardar Vale 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 Hora de correr Hora de correr No me ha visto No me ha visto Esto si me ha visto Hijo de puta El abrazo del oso Tío Coño Hijo de puta Tío Venga Otro más Me cago en la puta Tío Vale 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 Abre 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 Tierra No 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 me persigas Mala Pécora No me persigas Va a tomar por culo Coño Capullo Bueno A ver Dos clavijas Hemos cogido Joder Esta zona está Está bendita Dos clavijas Granadas Vaya Vaya Lubricantes Y piezas De reparación Aquí es donde viene Regina con sus ligas Bajo al dato Esto es como un picadero Para ella Ahí tiene lubricantes Tiene ahí Vamos Tiene de todo Tío Para Hacer travesuras Malas Muy malas En fin Por aquí Vamos a intentar abrir esta puerta ¿Se puede abrir? Sí Perfecto A ver Creo que es por aquí Sí Tenemos aquí un documento En teoría básica de tercera energía Por Edward Kirk ¿Vas a leerlo? Pues Sí Venga A ver que tiene esto Concepto básico de la tercera energía La tecnología para extraer la energía de los iones De la atmósfera Es la base de la tercera energía Si se controla el flujo de iones Y ha unizado la estructura del aire Entonces se puede extraer el movimiento De los electrones resultantes como energía El concepto básico es simple Los electrones de los que extrae la energía Se combinan con iones Para obtener el nuevo Para obtener de nuevo Perdón La estructura original Sin embargo Debido a la tecnología actual Es imposible obtener el 100% De la estructura original El componente que se desecha Produce un peróxido Que es similar al ozono como derivado Tal, 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 tal Vale, energía limpia No dice nada más Vale Joder, pensaba que esto daba algo importante Coño, un código o algo Vale, mierda Documento, tío A ver Por aquí Danger Esta zona es peligrosa Hostias Hostia Aquí puede salir algo Que no puede gustar Aquí hay un elevador Vale Vale, aquí tenemos Las piezas completas Del estabilizador Y el inicializador Perfecto Crezme que con esta opción De ayudar a A Gale Bueno, ayudar De elegir más bien La opción de Gale Pues Nos ahorra mucho tiempo ¿No? Porque la otra opción Digamos que es más simple Es más sencilla de De llevar a cabo Pero a la vez Es más compleja De crear estos dos objetos Porque hay que ensamblarlos Buscar las piezas Y bueno Eso lleva más tiempo ¿No? En fin Esta Esta opción De Gale Pues como veis Tampoco es tan Tan difícil A fin de cuentas Un par de dinosaurios Por aquí Otros por allá Un par de venenos letales En su cuerpo Y fuera Y ya vamos aquí Pero bueno Vale Ahora media vuelta No sin antes Vamos a Abrir esto A ver ¿Se puede abrir? No, no se puede Esta creo que es la ruta de escape Esta puerta Sí, porque no da opción Abrirla Bueno Vale, pues venga Hacia atrás Chicos Vamos a ver Vuelta atrás A volver otra vez Al Al recinto este Putadas que están Estos aquí ahora Estos hijos de puta rondando Mira, mira, mira Mira, mira Que rápido me Me reciben Tío, joder Socorro Botiquín Botiquín No tengo botiquín Tío Hijo de puta Quito, quito, quito Vale, ahora sí Hora de pillar Botiquín Es el saco Hora de pillarlos aquí Aunque no tenemos Aquí Ah, mira, mira Aquí sí, aquí sí Ah, qué rico Qué rico Qué rico Qué rico este botiquín Vamos a meterlo por esto Venga Toma Hala Nueve Sigamos A ver, esta caja Podemos abrirla Porque tenemos ya Cuatro calavijas Sí, vamos a abrirla Venga Mira, mira Una caja importante Una caja épica Mira, granadas Balas de calor Balas SG Intensificador Viserante Y otro más Vale Vamos a pillar Estoy pensando yo, chicos Las balas de pistola Apenas las estamos dando uso ¿No? Con lo cual ¿Qué os parece si dejamos Al menos estas? Estas seis balas ¿No? Porque ya prácticamente Para lo que queda de juego Yo creo que Es inútil Llevar hasta la pistola Y todo Con lo cual Bueno, por si acaso Dejamos ahí Balas de pistola Ya está Venga Metemos esto Balas de calor Y granadas Perfecto Muy bien A ver Vale Así vas Vas que chutas Regina Vas que te matas Mi arma Venga Sigamos Vamos a ver Lo que tardamos en llegar allí El recorrido es largo La verdad Joder Lo que duerme Este puto dinosaurio Es acojonante Lo que duerme Madre de mi vida Mejor Mejor Un dinosaurio De tal calibre Rondando por aquí No, no, no No, no Mejor así Mejor así Dormidito Si no La lía parda En fin Venga ya Venga ya Venga ya Y se me cuela este ¿Dónde está? ¿Dónde estás? Déjate ver Capullo Vale Muerto Chupa tensa Bonico A ver Vale Nos quedan siete granadas Las balas de calor Digamos que son mejores Porque disparan tres Tres proyectiles A la vez En vez de uno Pues son tres Con lo cual son más potentes ¿No? Pero En fin A ver Ahora es por Aquí ¿Verdad? Sí Vamos a ver Veamos Aquí hay una puerta Que no sé si se puede abrir ahora Igual tampoco nos deja Pero Vamos a salir de las ¿Se puede abrir? No Joder Qué putas prisas Por el puto generador Tío Bueno A ver No, no, no No me lo puedo creer Otro dinosaurio Tío No, no, no No, tío No, tío Ah, bueno Este es de los débiles Este es De los débiles Venga, hombre Compórtate, tío Ven aquí, pequeño Corre, corre, corre A ver si pasas A ver si pasas Jajaja Ala, venga Diviértete Ahí con la barrera Amigo Vamos 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 Quiero llegar Quiero llegar Ya Quiero llegar Quiero llegar Por aquí Por aquí no es Por aquí no es Creo que es por aquí La puerta al final Sí, está Sí Vale Versigue otro A ver El de antes Este es el de antes No es como corre, tío He condenado Toma, bonito Vale, vale, vale Venga, venga Te perdono la vida No te voy a matar Vale Punto clave Vamos a ver Ahora tenemos que activar Otra vez Por segunda vez Uno de los Ordenadores Que por aquí cerca No sé si es el que está El que está por aquí Me parece que sí Para poder Digamos Vamos a activar un elevador Que hay aquí también Que nos lleva a la parte de abajo Pero A ver Está por aquí Me parece que sí es este A ver Este es No, este no es ¿Qué cojones? Este no es Este, creo que es este A ver Sí, este Sí, este Sí Vale Realmente no sé si ahora Hay que usarlo otra vez Pero dado que nos deja usarlo Pues Tampoco perdemos nada Venga, sube Ok, ok De acuerdo Que sí Venga Una tarjeta Sí, lo sé Ya lo sé Vale A ver Hora de Meternos en el otro En el otro lugar Más atrás Concretamente Concretamente Tenemos que meter el Inicializador Al principio En vez del Del otro Objeto El estabilizador Por aquí Espero que funcione Que si no Sí, perfecto Hacia abajo Venga Muy bien Esto va a ser Cosa fácil Será Poner esto Luego subir Poner el Estabilizador Y ya está Mi problema Resuelto Por ahora Vaya estelación Es que se monta aquí El nuestro Amigo Doctor Kir Joder Tío Vaya cacharros Que se monta aquí De por medio Tío A ver Aquí dentro Que va A ver ¿Qué cojones? ¿Por qué no funciona esto? ¿Por qué no funciona esto? Me falta algo Tío Me falta algo Por hacer A ver Sí, creo que es Activar esto Sí, sí Este es Vale Vale Incompleto Incompleto ¿Incompleto por qué? ¿Qué cojones? ¿Qué coño dices? Se te ha ido la olla Pero qué mierda es esto No puedo, tío Venga Vale Vaya cagada Acabo de cometer Chicos ¿Queréis saber por qué? ¿Queréis saber por qué Realmente estoy aquí Ahora mismo? He hecho este pequeño corte Porque hace falta Entrar aquí otra vez Para coger ahora Las huellas Del Dr. Kirk Con lo cual Era aquí el error ¿No? Yo pensaba que al escoger La opción de Gale Que es como hemos hecho nosotros En el capítulo anterior Pues no hace falta esto Pero sí hace falta Vale Con lo cual ahora Pues venimos aquí Menos mal que estábamos cerca De donde lo hemos dejado Por eso, claro No podíamos meter el inicializador Porque hace falta Pues antes hacer esto Coger las huellas Vale A ver, Regina ¿Estás tomando huellas O estás tomando otra cosa? Esa posición Resulta un poco incómoda ¿No? A ver, Regina, tío Hostia Esto lo han censurado Pero bien En fin Vale A ver ¿Esto qué es? Botiquín grande Nada No hay espacio Pues lo dejamos ahí Bueno Es curioso, ¿eh? La posición de Regina Tomando huellas Joder, tío En fin Pues ahora sí Vámonos de aquí Tenemos ahora que ir al Ordenador Donde os comenté que Bueno Al meter una clave Pues podíamos Reescribir los datos De la tarjeta Cosa que tampoco Hacía falta Pero sí hace falta Vale, es obligatorio No sé por qué Eso me ha ido la olla De esa manera Pero, en fin Un fallo pues Lo tiene cualquiera Chicos A ver Este cabrón Otra vez aquí rondando Venga, vete a la mierda Eso, recula Venga, recula Puta, cómo corre el condenado Sal En fin Menos mal que todo esto Está muy cerca, ¿no? Porque Imaginaros que dicen Ahora tenemos que irnos A tomar por el culo No mola eso, ¿verdad? No mola Bueno Pero, en fin Por aquí Vamos a ver Nos metemos aquí A ver, metemos la tarjeta Y a meter un código El código Digamos que puede variar Chicos, ¿vale? Si tenéis la versión americana Pues tenéis que meter el código Si no me equivoco Es el código Lotinaki apuntado Me parece que es 78814, ¿vale? Para el código De la versión americana Pero Si estáis en versión normal Original Europea Como es el caso nuestro Pues es 31415 31415 31415 Perfecto Y ahora las huellas Pues coinciden Ahí está Muy bien Ala Venga La tarjeta ha sido reescrita Perfecto Muy bien Estupendo Sigamos A ver ahora Vamos a probar a Iniciar otra vez Lo de antes El módulo de antes Como es iniciado Por segunda vez Para ver si ahora Pues Cambia un poco la cosa ¿No? A ver si con esta tarjeta Se pueden hacer Unos cuantos cambios Vamos a ver Vale, vale, vale Vamos, vamos Vamos que nos pilla A ver A ver A ver que dice esto El chisme ese El puto chisme este A ver Vale Vale, ahora si ¿Verdad? Esto antes creo que no ha salido Este mensaje tan bonito Que nos ha dado De colocar el inicializador Y el otro El estabilizador Con lo cual pues Vamos a ello Vamos a A volver donde antes Ahora si Tiene que estar Esto operativo Para meter esto A ver ¿Verdad? 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 Vale, ahora sí Si os fijáis está en verde Con lo cual ahora esto está correcto Pulsamos y ahora sí Menos mal Podemos meter esto Este era el fallo, ¿no? A fin de cuentas El no haber hecho lo de las huellas Con el Dr. Kirk Bueno Pues venga Metemos aquí ahora Este Y pulsamos Vale De hecho esto Antes de irnos Vamos a coger esto Que es una clavija Si no me equivoco Vale Y ahora Operamos con esto A ver Bien Vemos ahí que sale un obstáculo Esto no sé de qué es Sinceramente no sé Ni cómo se le podría llamar A esto Un obstáculo ahí todo raro Pero en fin Vale, ya está hecho Perfecto Ya tenemos una cosa más Ahora vamos a meter El estabilizador Chicos Que esto está en el En el piso de arriba En el nivel B2 Así que Hacia arriba Os anticipo ya Que seguramente El capítulo siguiente Es al final Chicos Vale Haremos esto Y bueno Ahora vendrán más secuencias Y ya pues Estaremos en la parte final Con lo cual Ahí cortaremos este capítulo Y Lo que venga después Toda la parte final Pues será El capítulo siguiente El capítulo 10 Si no me equivoco Vale Será el episodio final Con lo cual ya Pues estamos muy cerca De tocar Bueno El final de la historia ¿No? De este gran juego Pulsamos aquí Y ahora metemos esto A ver Ahí está Que chulo tío Que chulo Vale Ahora pulsamos esto Otra vez Es importante Que tras meter esto Pues pulsemos aquí ¿No? Porque si no Si salimos de aquí Ahora Vemos que no pasa Absolutamente nada Y ahora pues Activa todo Y queda resuelto Muy bien Como ¿El punto crítico? ¿Eso es bueno O eso es malo tío? Eso es algo muy malo ¿Verdad? Si Están dadas las alarmas Eso no pinta bien El punto crítico Joder Ok Regina Justo la powerhouse Con el máximo Aquí va Solo recuerda No hay que volver Cuando se desplaza Entonces No nos vamos a volver Craig Esa cosa Esa cosa Esa cosa Vale Estamos produciendo Una sobrecarga Una sobrecarga tío Vale Mientras tanto A ver A ver ¿Qué pasa aquí? ¡Wow! ¡El tencho! ¡Hostia tío! Mierda tío Este Gale ¿Qué coño hace? Es un poco estúpido ¿No? Salvar al malo De la película Tío Joder Joder ¿Qué cojones tienes? Dios mío En fin Vamos a ver aquí Que esto se viene Abajo de un momento A otros chicos Tenemos que volver a la biblioteca Dios Se volvía por aquí A ver Venga Joder tío Sal sal Por aquí no es A ver Vamos Vamos Regina Venga Tú puedes Un último esfuerzo Venga Por aquí A ver Que tensión tío ¿Qué pasará con Gale? ¿Morirá? ¿No morirá? Porque vamos Joder Estoy bien Dice Con dos cojones Joder Vale No está algo A ver Esto es Un receptor Para encontrar al Al maldito este A la mala persona este La mala pécora esta En fin Ahora automáticamente Pues vamos a la sala De desembarco Donde no sé Cómo se las apaña Regina Para salvar a Gale De ese destrozo ¿No? Cómo cojones Se ha levantado la tubería Tío Ella sola Dios mío Es Hulk ¿No? Joder A justo de cuentas Tío No preguntes Vale A ver Ahora Ya podemos Pasar Por la sala esta Que no podíamos avanzar más ¿No? Por la cosa rara esa Que estaba ahí Ahí Vale La huida Chicos Escapada Pero antes Llega la parte Més importante Del juego ¿No? Aquí podemos Digamos Cambiar el final Del juego Entre las últimas Opciones Que nos van a dar Las últimas Alternativas Venga tío Eres un mierda Joder Puto loco tío Estás todo loco Vale A ver Tenemos aquí Dos alternativas Ayudar a Gale Y perseguir al Dr. Kale O ayudar a Rick Y bueno Vamos Llegar al final Del juego Salvando A los dos A Rick Y Gale Y dejar a Kirk Pues a su aire Vamos Muertos Sinceramente Vale Porque si no Si damos esta opción Pues Kirk va a su cuenta Y al final Pues acaba muriendo Vale Si cojemos esta opción Pues al revés Gale muere Por ayudar al Dr. Kirk Y solamente salimos Rescatados Con Rick Y el Dr. Kirk Vale Con lo cual Pues esto Iremos Haciendolo En el capítulo final Vale Porque antes Escogemos Estas opciones Pues quiero Que veáis Cuáles son las diferencias Entre ver un final Y otro Vale chicos Con lo cual Eso pues lo dejaremos Para el capítulo siguiente Toda la moción Para el capítulo siguiente Chicos Capítulo final Vale Así que me despido Aquí justamente Un saludo para todos Espero que el capítulo Os haya gustado Si os haya gustado Como siempre Y hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!